¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante porque es una guía. Es una guía para poder instalar aplicaciones de terceros en nuestro Mac. ¿Esto qué significa? Pues que desde hace mucho tiempo sabéis que Apple no quiere que se instalen aplicaciones de otros desarrolladores que no sean los que están en la App Store. O sea, que simplemente tengamos que instalar las aplicaciones que hay en la App Store. Pero muchas veces necesitamos descargar e instalar aplicaciones de terceros en nuestro Mac. Así que vamos a ver cómo podemos desbloquear nuestro Mac y cómo darle permiso a esas aplicaciones para que podamos ejecutarlas. Todo esto de forma súper sencilla y sin ningún riesgo. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. ¡Hey! ¿Alguna vez has querido tener tu llave del sistema operativo para poder arreglar un ordenador antiguo o poder subir de nivel dentro de un ordenador todo lo que necesitas y todo lo que tienes que saber en un supercurso y además con las ISOs descargables? Todo en la zona Premium Mac de Miguel Marc. Solo tienes que ir a miguelmar.com barra Premium y aquí podrás saber más del tema. ¡Venga! ¡Vamos a seguir con este vídeo! Bueno, pues empezamos. Como veis, este ejercicio lo estamos haciendo en la última versión de Big Sur. ¿Vale? Así que venga, vamos allá. Cerramos aquí. Como hemos comentado, Apple lo que quiere es que directamente tengamos instalaciones limpias desde la App Store. Pero, mirad, si nosotros nos vamos a los ajustes, dentro de los ajustes nos vamos a seguridad, vamos a ver que desde hace ya varios sistemas operativos han eliminado una tercera opción que había antes que era de cualquier desarrollador. Entonces, ahora mismo está, digamos, bloqueado. Mirad, si nosotros metemos la clave... Vemos que solamente nos permiten dos opciones y nos falta una tercera opción de que podamos instalar desde cualquier lugar. O sea, cualquier desarrollador, cualquier programa que descarguemos como hemos hecho nosotros desde este que lo he descargado de pruebas para poder ver qué es lo que ocurre si intentamos instalar algo. Y vamos a ejecutar esta aplicación. Como veis, nos dice que arrastremos directamente esto aquí a la carpeta aplicaciones. Perfecto. Y si vamos directamente a la carpeta aplicaciones, vamos a intentar abrir el programa que hemos descargado, que se llama BetterFib. Como veis, nos arroja este error que Apple no nos lo deja abrir por si hubiera software malicioso. Y bien que hace. Pero realmente este error no lo podemos ya salvar desde aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle a aceptar, vamos a cerrar aquí, cerramos esto también. Para poder solucionar estos problemas necesitamos meter unos códigos que os voy a facilitar que vamos a meterlos dentro del terminal. Para eso podemos buscar terminal en la lupita o directamente si le das a Command más espacio, barra espaciadora, podéis buscar aquí terminal. Aquí nos aparece el terminal para que empecemos a meter código. Bien, pues ahora lo que necesitamos es un código. ¿Qué código metemos aquí? Pues mirad, tengo aquí un código que es el primero que tenemos que meter. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar aquí, cmd más v y enter. Ahora nos pide el password de nuestro ordenador para instalar aplicaciones. Entonces lo ponemos. No se está escribiendo nada, pero cuando damos al enter ya vemos que automáticamente ha ocurrido algo. Bueno, pues vamos a ver qué ha ocurrido. Si volvemos a abrir otra vez los ajustes y vamos a seguridad vemos que ya podemos instalar aplicaciones desde cualquier sitio. Y como veis aquí ya nos está diciendo también que si queremos seguir ejecutando el otro programa. Pero vamos por partes. Vamos a ejecutarlo directamente. Vamos a irnos otra vez a aplicaciones. BetterZip. Le damos a abrir. Bien, pues como veis ya nos permite directamente abrir la aplicación. Así que esto ha sido fenomenal. Pero en sistemas operativos anteriores tenemos que poner también unos permisos que vamos a ver ahora. Entonces voy a irme para el otro sistema operativo que en este caso es Mojave y vamos a ver que nos sigue dando este error. Así que vamos a verlo y vamos a ver cómo implantamos este código en el terminal. Así que venga, vamos para allá. Ahora nos encontramos en el MacOS 14 Mojave. Estamos en otro sistema operativo aunque yo utilizo el mismo fondo porque me gusta este de Big Sur. Entonces como veis estamos en Mojave y vamos a hacer el mismo proceso para que veáis que aquí hay otro tipo de problemas que vamos a solucionar. Así que venga, vamos allá. Bien, nos vamos a ir aquí abajo a ajustes y en ajustes nos vamos a ir directamente a seguridad. Y dentro de seguridad como hemos visto anteriormente en Big Sur nos pasa lo mismo. Nos falta una de las partes que nos dice que podemos instalar aplicaciones de terceros. En realidad de todos. Bien, pues lo que vamos a hacer como veis que aquí nos falta lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser hacer el proceso de antes. vamos a abrir el terminal y una vez hemos abierto el terminal vamos a copiar los códigos que hemos utilizado también anteriormente y para eso os voy a dejar un enlace en el comentario fijado y aquí también en el comentario del vídeo donde vais a poder acceder a esta página web a este artículo donde tenéis todos los códigos. Copiáis el primer código nos vamos a cerrar aquí nos vamos al terminal lo pegamos y le damos a enter. Bien, aquí nos pide el password como ha pasado antes ponemos nuestro password y le damos a enter. Perfecto y ya tenemos digamos la primera opción que es que allá podemos instalar aplicaciones de terceros. Perfecto si volvemos otra vez a los ajustes y a seguridad vamos a ver que ya nos aparece aquí perfectamente vamos a poner otra vez el password perfecto aquí nos aparece la tercera opción que es la que tenéis que tener activada. Bien, pues ya vamos a salir de aquí y vamos a instalar esta aplicación para que veáis qué es lo que pasa en Mojave. Vamos a arrastrarla hasta aplicaciones y cuando se termine de copiar aplicaciones vamos a irnos a aplicaciones o al launchpad y vamos a ejecutar Betterzip y mirad lo que pasa ya nos da un pedazo de error nos dice que no vamos a poder arrancarlo y como lo arreglamos pues mirad nos vamos a ir a este artículo otra vez y vamos a copiar esta parte de aquí y le vamos a dar a copiar solamente a esta parte lo vais a ver ahora por qué vamos a pegar ese código aquí nos vamos a ir a la carpeta aplicaciones ojo tiene que ser la carpeta aplicaciones porque tenemos que arrastrar el programa a continuación y como veis aquí el genera pues un código de forma que nos va a desbloquear este programa le vamos a dar a enter y veis que salen una serie de letras genial pues vamos a comprobar si esto ya ha funcionado bien vamos a darle doble clic al programa que hemos desbloqueado y mirad chicos ya está el problema solucionado ya así de esta manera vais a saber instalar cualquier aplicación que os descargáis de internet pero pero no te has suscrito todavía venga dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder así que venga hasta luego amigos chau 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 chau